La izquierda 27, árbitro y modificaciones de mejor trabajo, el lanzo talle ahí por flujos, lanzo talle con neumáticos nuevos, usados en nuevos, y el lanzador mexicano de, el puestecito 915, burguesas, remato preparado de carne seca, el crimen rojo. Y ahí estamos señores, el 127 y la bomba se van a dar hasta por debajo de la lengua señores, y el 300 y los vienen a medir, 4 partes de la base para sus mejores ejemplares señores, no para mí, darlos un buen carrerón. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Voy para allá! ¡Cuidado! ¡Voy para allá! 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 Ahí se hacen, ahí levantaron todos los hongeros, ya saben de qué se trata la gente que arriba. Nosotros hacemos una pausita para decirles por el cruz que nos tienen ganas. Lo cruzaron de contrabando, de mojado llegó hasta Arizona. Dicen que lo estaban esperando, su pastor y otras cuatro personas. Trae al hombre en sus cuatro patitas, daba miedo ver su trayectoria. ¡Qué bonito corrida eso, mañete! ¡Ja, ja, ja! Un cruzón no quisieron jugarle, los tabures lo identificaron. Venía ganando desde Sonora, Sinaloa y otros tres estados. Venía de tumbar varios aviones, de grandes carteles bien pesados. Una tarde llegó a Colorado, lo invitaron y entró en una abierta. Le gritaban los grandes expertos, señores que bestia tan violenta. Les ganó como quiso en la raya, y eso que salió mal de las puertas. Seguía así cosechando victorias, crecía así su fama y su fortuna. Más le arrancaba su itinerario, aún te quedan carreras muy duras. Pues te quedan grandes compromisos.